Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo o lectura de cartas de Ángeles de la semana del día lunes 26 de octubre al domingo 1 de noviembre del año 2020. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues voy a empezar con la lectura. Antes voy a hacer un poquito de comentarios acerca de la situación actual. Es un poquito preocupante que los números y casos de infecciones en Europa estén aumentando. También van a aumentar o están por aumentar aquí en México. Sigo también los números de otros países. Argentina, la verdad, también es preocupante. Hay varios países que preocupa un poco la situación. Entiendo que hay personas que se desesperan, que dicen, bueno, ya, ya basta, que piensan que sus gobiernos no están haciendo lo adecuado. Tal vez que haya personas que no crean en la pandemia. Como afuera, por favor, cuídate. Acata las reglas. Si es posible, quédate en casa. De repente veo noticias de personas que han fallecido que negaban la existencia del virus, gente muy joven de 26 años y demás. Entonces, a veces no entiendo por qué la gente se expone y expone a los demás. Entonces, bueno, ya nos falta poquito. Ya faltan unos meses para que estén las vacunas disponibles. Y tal vez, aparte de las vacunas, haya un tratamiento. Aparte de la dexamisona, ya no me acuerdo bien cómo se llama el medicamento, que es un antiinflamatorio, no corticoide. Entonces, bueno, ya falta poco. Entonces, si te es posible, quédate en casa. Y una de las cosas que siempre he dicho en la vida es importante saber adaptarse. Y todo es también mental. Leo de repente ahí de amistades en Facebook, de, ah, ya no aguanto y necesito viajar y necesito esto y necesito lo otro. Este, todo es cuestión de saber adaptarse. Si yo sé que, por decir algo, fuera hasta marzo del próximo año, que hubiera sido un año entero de cuidados, de encierro y demás. Bueno, pues no pasa nada. Este es un año que aún así gozo, ¿no? Con mis mascotas, con mi pintura, con, qué sé yo, hacerme algo sabroso de comer, ver una película agradable. Tal vez no tienes encima el tiempo de entrega que tendría en otras ocasiones, el poder descansar. Este, y bueno, pues ahorita con el gatito nuevo, aún menos llego a pintar. Si llego a pintar son tal vez dos o tres horas al día. Ahora entiendo a las mamás, que son multitasking y que son felices cuando dicen, ay, por fin está durmiendo el bebé. Porque sí son muy demandantes en cuanto a la atención, pero también es una bendición y un privilegio, este, tener vida nueva en la casa. Muy bien, vamos a empezar con la lectura. Como sabes, cuando finaliza un mes, le doy las gracias y le doy la bienvenida al mes entrante. Entonces, si gustas hacer este ejercicio, hazlo. También agradezco a todos ustedes que comparten los videos, que hicieron los comentarios en el video anterior. La verdad, pues esta comunicación también es importante a mí, tanto como para ustedes. Y pues vamos a seguir con estas lecturas semanalmente, gratuitas, y tal vez en unas semanas haga algo con unas lecturas personalizadas. Pero todavía no toma forma y ya cuando sea el momento lo anunciaré. También quería, este, compartirles cuál es mi perfil en Instagram como pintor, por si me quieren seguir, este, pues con mucho gusto. Bienvenidos. Ahí casi nada más posteo cosas de la pintura, política, no cosas holísticas. Y en cuanto a lo holístico, pues está la página de Facebook también, Ada Más Bienestar Holístico. Y este canal aquí en YouTube. Y ya no posteo, antes posteaba los oráculos en los grupos holísticos. Ya no lo hago, se volvió muy complejo el asunto de que lo aprueben. Luego alguien por no sé cuál razón, pero lo notifica como spam y entonces de aquí a aquí lo quite Facebook, este, el bloqueo. Se ha vuelto muy complejo. Entonces yo creo que esto está llegando a la gente a la que debe de llegar. Bueno, empecemos. Sabes que empiezo con las cartas de la Virgen María. Y vamos a ver qué es lo que nos quiere dejar la, saber la Virgen para esta semana. Como sabes, el día primero de noviembre es día de muertos. Y este, por lo mismo escogí esta carta, estas cartas, perdón, que se llaman Talking to Heaven, Hablando con el Cielo, para recibir un mensaje del más allá de la gente que ha trascendido. A mí la verdad me han funcionado muy bien esas cartas, exactamente con ese motivo. Entonces creo que también habemos muchas personas que hemos tenido pérdidas de seres que amamos. Entonces, bueno, piensa en un ser que echas mucho de menos, que quieres, que quieres saber cómo está, o tal vez te quiera decir algo a través de esa carta. Y bueno, ese será el mensaje de parte de esa alma para ti. Y es muy chistoso como siempre, aunque son cartas genéricas, digamos, son como muy específicas para cada uno de nosotros. Como carta adicional, para todos nosotros, en especial quienes celebran algo, cumplen años, escogí la sanación con los ángeles de Torrent Virtue. Estas como que ya se están quedando de cajón. Aunque tengo ahí más sets, pero la verdad son las que más me agradan para este tipo de lecturas. Y, como decía, una carta adicional, del más allá de gente que ha trascendido. Esto es el librito. No pienses que me estoy quedando aquí con cartas. ¿Cuál es el mensaje de los seres que ya no están con nosotros en este plano, pero siguen presentes en nuestra vida para todos nosotros? Muy bien, empecemos con la lectura. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Family, familia. Y dice, Yo oro por mi familia y entrego esta situación a Dios para recibir respuestas, apoyo y sanación. Entonces, bueno, tal vez no sé bien por dónde va aquí la situación, pero podría ser que tal vez la gente que ya está encerrada mucho tiempo tenga dinámicas familiares y haya problemas ahí, no sólo de la índole emocional, sino tal vez hasta económicas. La familia, aparte de la familia biológica, para mí la familia es la base de la sociedad. Entonces, yo creo que también puede ir por ahí el asunto. Lo vemos que cada vez hay más disociación de la sociedad, cada vez hay más extremos. Y lo vemos en cualquier parte del mundo. Ahorita con lo de las elecciones de Estados Unidos, bueno, pues, ahí queda más claro todavía. En Europa, con la gente que está en contra de las reglas, de la sana distancia, usar cubrebocas. Y bueno, este cada vez está haciendo más notorio eso. Entonces, yo creo que nos están pidiendo, pues, nuevamente la unidad, ¿no? Unirnos como hermandad, como humanidad. Y bueno, pues, empezamos por nosotros mismos, en lo holístico. Y en este caso, pues, la familia es la base de la sociedad. Pues sería igual empezar por ahí. Vamos a ver cómo se van dando las cartas. Para el día lunes y martes, la carta dice Música. Y dice Arcángel Janiel, que es el Arcángel de la Alegría, que también se llama Anael. Dice, la música cambia y crea nuevos estados de ánimo y conciencia. Los serafines embelecen a Dios con ella. Haz lo mismo. Escucha y canta. Entonces, bueno, como he mencionado en diversas ocasiones, a mí me funciona muy bien la meditación. Pero, este, una de las maneras de cambiar tu estado anímico lo más rápido posible es a través de la música. Entonces, escucha música. Este, de hecho, a mí me encanta, hace décadas se descubrió que la música hasta es buena para las plantas. Que mucha gente decía, bueno, las plantas no sienten, no tienen, este, centros de sensibilidad, no tienen nervios, no tienen cerebro. Pero se ha comprobado de que, este, sí son sensibles. Y, tan sensibles que si les cambias la luz, que si les cambias la música, que si pones música, que si haces ruido, este, tienen diferentes efectos sobre las plantas. Algunos, pues, negativos, los ruidos, ¿no? Y, la música, digamos, clásica sobre todo, les encanta y ves que crecen y florean muchísimo las plantas. Entonces, bueno, la música es la que nos ayuda a cambiar nuestro estado de ánimo. Vamos a ver cómo sigue. Miércoles y jueves. Verdad divina. Es el arcángel Gabriel, el arcángel de la comunicación, de la anunciación. Y dice, cada quien tiene su verdad, pero la verdad divina brilla desde el universo en tu corazón. Escucha con tu corazón. Bueno, aquí nuevamente nos está remarcando, Gabriel, de que escuchemos realmente con el corazón, ¿no? Nuestra intuición, nuestra corazonada. Porque a veces nos gana el ego y el ego da la primera respuesta. Pero, en realidad, sabemos muy en lo profundo de nuestro ser cuál es la verdad divina. Sigamos, viernes, sábado y domingo. La carta dice, naturaleza. Arcángel Ariel. Y dice, regocíjate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte de todo. Escucha a tu cuerpo. No lo descuides, aunque seas luz. Bueno. Aparte de la madre naturaleza, también se refiere a tu propia naturaleza, a tu propia esencia. Lo que te haga bien, lo que te haga sentir bien, hazlo. Yo cuando reconecto con la naturaleza, cada vez que lo hago, digo, debería hacerlo más seguido. Y esto es desde tocar plantas, abrazar un árbol, meterte al mar. Tengo una amiga que se mudó hace algunos meses a la playa y ha subido en esta semana unos videos que, bueno, me da unas ganas de meterme al mar cuando veo los videos que dices, oh, qué bendición poder estar viviendo ahí. Y, por otro lado, bueno, soy muy sensible para el sol y ha habido casos de cáncer de piel. Entonces, soy un poquito precavido con la exposición al sol. Y por lo mismo, creo que no vivo en la playa, pero me encanta el mar. Entonces, bueno, puede ser que a ti no, que te encante el bosque o la montaña. El tipo de naturaleza, de la madre naturaleza que te guste, pues ve. Yo lo estoy viendo ahorita con mi nuevo gatito. La verdad es una bendición. Como se comunican todos los seres, lo he dicho varias veces, tengo también canarios y periquitos australianos. Cada uno tiene su personalidad, tiene su manera de ser, de comunicarse, de interactuar. Es admirable lo que es la vida y la delicadeza y el milagro que es la vida como tal. Entonces, bueno, esto a mí me ayuda a valorar y revalorar muchas cosas. Igual, hacer una introspección en mi propia esencia, en mi propia naturaleza, lo cual me ayuda a encontrar una estabilidad también. Bueno, vamos a ver, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. La carta dice libertad. Miren, esta carta ya había salido. Y bueno, me llega lo mismo que la vez pasada. La libertad es realmente un estado de ánimo mental y emocional parecido a la felicidad. Mucha gente ve a la felicidad como algo final, algo que tengo que alcanzar, que tengo que llegar a un estado. Y para mí la felicidad en realidad es vivir el presente y estar consciente de lo que tienes, de quién eres, de todas las bendiciones con las que cuentas. Y a veces me da coraje cuando veo los noticieros de Europa, que la gente se queja por tener que usar una cubrebocas o por verse restringidos en sus actividades y dicen que la libertad de expresión está mermada y de movilidad, etc. Que dentro de una situación fuera de lo común y una pandemia se me hace totalmente ilógico. Pero a mí me pregunto qué es lo que hicieron generaciones anteriores que tuvieron que sufrir la Segunda Guerra Mundial, que había muerte, había hambre, había familias que estaban totalmente destrozadas, que nadie sabía dónde estaba quién, de torturas, de situaciones terribles. Y yo siento que la verdad, la humanidad está hecha para mucho más que lo que estamos viviendo hoy en día. Y es una situación en la que deberíamos de unirnos, de estar unidos como humanidad y trabajar en conjunto y celebrar la vida y apreciar la vida. Igual con la libertad, la libertad es algo interno. Hay muchas películas de presos en las cárceles que todos dicen, bueno, en realidad estoy libre, aunque haya unas rejas acá, pero me puedo poner a escribir o a pintar, a expresar lo que siento, lo que pienso, y nadie me puede quitar esto, este valor que tengo dentro de mí, de mi manera de pensar, de sentir. Entonces, es algo similar, es nada más desde qué postura lo estás viendo. Entonces, bueno, sé libre, y sé verdaderos, sé auténticos, y esto a la vez de una manera amorosa, por favor, no hiriente. Entonces, bueno, voy a tratar de unir las cartas ahorita. Vuelvo a lo que dije anteriormente con la familia. Es cierto que no se restringe nada más a la familia como tal, sino a la sociedad. Entonces, nos piden, relájate, cambia tu estado de ánimo, cambia tus pensamientos negativos por positivos. La verdad divina, al fin y al cabo, siempre sale a la luz. Punto. Entonces, sea honesto contigo misma, contigo mismo y con los demás. Tiene una buena comunicación. Es Gabriel, es el arcángel de la anunciación y de la comunicación. Tiene una buena comunicación contigo misma, contigo mismo y con los demás. Volvemos nuevamente a la familia. Y regocíjate en la naturaleza, ahora sí, madre naturaleza, y en tu propia naturaleza. Todo esto te va a dar libertad. Muy bien. Vamos a ver cuál es el mensaje de los seres que ya trascendieron, del más allá, para cada uno de nosotros. Piensa en ese ser especial. La carta dice, I am not dead. No estoy muerto. No estoy muerta. ¿Ok? Entonces, bueno, te están diciendo que están aquí presentes todavía. De hecho, estoy viendo una serie que se llama Medium, que la verdad me apasiona. Hice un ejercicio alguna vez parecido con un taller de ángeles y nos comunicamos con los seres que ya habían trascendido y la verdad quedé maravillado y un poco estupefacto porque llegó información del más allá que nada más esa persona y yo sabíamos y la persona que pues interpretó esto como medio pues dijo todo lo que tenía que decir esta persona que trascendió a través del medio. Entonces, bueno, la verdad sí existe, sí funciona y es algo maravilloso el poder comunicarse con los seres que ya han trascendido y bueno, esta de Miriam la verdad me gusta la serie está muy bien llevada estoy muy de acuerdo en cómo hace sus sesiones si la quieres ver yo la estoy viendo a través de cable, a través de Sky no me acuerdo del canal pero a mí me gusta mucho no puedo recomendar bueno, este también voy a poner aquí al final mi Instagram si te gusta seguirme mucho gusto me dará gusto tener más seguidores más apoyo y pues seguiremos en contacto voy a, creo una vez al mes abrir los comentarios de YouTube ya vi que no hay tantos comentarios entonces al principio sí los tuve que cerrar porque había demasiados comentarios y quería contestarlos todos porque todos se merecen ser contestados pero la verdad fue muchísimo y ya pues llegamos a 13.800 suscriptores pero veo que hay mucha gente que es decente escribe poquito y no me atiborra tanto entonces creo que lo voy a hacer una vez al mes tal vez para finales de mes este lo hice la vez pasada entonces para finales de noviembre voy a abrir otra vez los comentarios y ahí pues me puedes comentar qué es lo que crees que pueda hacer para mejorar este la audiencia para cautivar más la audiencia en cuanto a lo técnico pues esto son los mensajes de los ángeles perdón no son mis mensajes yo nada más los interpreto pero tal vez hay algo que digas me gustaría que hicieras esto o me ayudaría esto o qué sé yo sugerencias y comentarios son bienvenidos perdón me dio como un ataque de tos espero que estés muy bien te mando bendiciones donde sea que te encuentres y hazle caso a los mensajes angelicales hasta la próxima ocasión con mucho amor namasté a los mensajes a los mensajes ¡Gracias! ¡Gracias!